No me creen verdad Porque queremos jugar a los viejos 10 años Soy famoso en Trovo Este ya es Yo me llamo Esto que es wey, ahora si no me fijé De que habla este cabrón wey Estoy citando a mi papá Yo soy famoso en Trovo Yo me llamo Yo me llamo Ey prenda la luz Uriel lo siento pero ya no eres el número uno de Trovo Ahora soy el number zero de Trovo